¡Suscríbete al canal! Prácticamente a este personaje que vendría a ser A la Big Mom Extreme, la B1 No lo utilizo para nada, si ven mis directos Bueno, más que todo directos porque videos ya no hago Mucho, así que voy a intentar como ir Subiendo videos más seguido para que Bueno, el canal esté vivo más que todo porque Bueno, o sea, está vivo de por sí por hacer directos Pero no hago muchos videos, así que díganme en los comentarios Que gameplay les gustaría que haga con los personajes O algún reto tal vez que les ocurra Ahí voy a estar viendo los comentarios, así que Vayan ahí y por... te paso Arre nada amigo, que no sé hablar, lo siento Tiempo que no hago videos y se me olvida Bueno, como estaba diciendo No se olviden de darle like y suscribirse Que la verdad me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido De este estilo y también seguirme en Twitch En TikTok que hago contenido por allá que también Estaba un poco muerto, bueno, especialmente en TikTok que ya ha tiempo Que no subo un video de TikTok como de análisis O algo así, pero bueno, también voy a estar reviendo TikTok, así que nada chicos, vamos a por Las partidas, pero antes, antes de eso vamos a Mostrar realmente el personaje que voy a estar jugando Que bueno, la parte en sí va a ser De la Big Mama esta que no la utilizo Para nada, bueno, voy a estar utilizando Estas dos medallas que es el de un rojo Con el de lao, de tres rosa Pues estoy jugando con ese tipo de medallas Y bueno, el soporte es el que siempre utilizo Atacante, un cero para mesa, capitán, el nuevo mundo Y la peor generación Bueno, creo que debería ir runners Pero como siempre soy un desquiciado Y le pongo atacante a todo el support Así que nada, vamos a ir así full tryhard Con la Big Mama y vamos a ver si podemos hacer Unas buenas partidas, así que nos vemos En las partidas, arre Bueno gente, ya estamos en la partida Con la Big Mama, a ver que tal nos va Bueno, por lo menos nos va a complicar un poquito Ese G5, por lo cual es verde Y verde le gana azul, así que Vamos a sufrir un poco, pero nada Vamos a dar todo de nosotros Voy a intentar ir por la bandera del medio Obviamente, el roger, porque el roger no va a ir por allá Perfecto Bueno, el chance va a ir, así que Voy a buscar en esto Es un poquito feo, ya saben que yo No, bueno, internet Estamos Vamos a estar bien hermano, tranqui Es que vamos aquí por si quiere tirar dodge Ok, no me quitó mucho Como diría, quitar un hexing Igual, me decepciono un poco Bueno, voy a tener en su cara Bueno, me está ignorando Así que lo cual Va a ser esto Lo cual está perfecto Aunque me va a tirar el skill 1 Y me va a andar a volar Bueno, me va a volar, no Si, estoy Me quitó el Bueno, esto lo hice muy mal, la verdad Pero hice lo suficiente para distraer Ok, esto fue una estrategia mía Ok, no sé si lo notaran Pero fue distraer a la snake Para que no moleste al roger Y el roger pueda capturar la bandera Lo cual no va a servir de mucho Porque la va a quitar Así que Ok, mi estrategia se fue por el water Literalmente O sea, no, no, no No, no, no Yo quiero, no Hazlo por todo solo, papu Eh, snake, por favor Intenta dispararle fuera de la bandera Olvidemos Olvidemos lo que acabamos de ver Con ese snake, ok Olvidémoslo Olvidémoslo Yo voy a capturar la bandera Así de tranqui Ese G5 no tiene nada Lo cual voy a tener que capturar esta bandera Pero va a entrar Perfecto Yo me Bien Tiramos esto Y yo me voy por acá Voy a entrar a capturar la bandera Lo cual Uy, esto va a salir muy mal, hermano Bien Tiro Doge Mandamos a volar Lo Ok Eh, equipo ¿Hola? Equipo Equipo No, bueno Mi equipo No, mi equipo está en un cumpleaños, hermano Mi equipo está en un maldito cumpleaños, hermano De verdad Uno intentaba capturar la bandera Y me está enfrentando a tres personas en una bandera Y mi equipo Teniendo a Roger G5 Y Luffy Extreme Azul El millonario No pudieron hacer nada, hermano Bueno Eh, lo mismo de siempre en Liga Así que vamos a dar otra partida Vamos a ver si Bueno Que lamentable, hermano Que puedo decir Bueno, gente Empezamos con la partida Debo admitir que este mapa No es el mejor para Big Mom Por lo cual este Roy va a tirar su skill Eh, eso era obvio Voy para la izquierda Que lo peor que puede pasar Eh, vete por allá, papu No Va a venir Uf, menos mal Pensaba que iba a venir a por mí Pero felizmente no vino a por mí Lo va a hacer, lo va a hacer Ya sabía No sé, acabo aquí haciendo esto Pero bueno Eh, voy por acá Todo está perfecto Tiramos dodge Perfecto Ok, bien No, bueno Y vamos bien Que nos lo tire Ahora, yo voy a intentar capturar la bandera Porque creo que estoy Eh, la Bien, bien, Yukio Bien, perfecto Hacemos bien esto Ahora sí Me voy por acá Eh, la Chocoba está por ahí Quiero intentar ir por allá Pero la Chocoba me va a molestar mucho Lo cual Uy, menos mal No, no, no Me va a caer igual skill Pero lo positivo es que no me va a dar ese skill del 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 Jabra Uy, si se va de ahí Perfecto, ah No, bueno Es que va a ir dos Chocobas, hermano Se supone que haga Es que no, no puedo capturar Literal No, no puedo hacer nada ¿Qué es lo que puedo hacer, hermano? No me puedo enfrentar con una Chocoba Buff Es que este mapa lo odio mucho por eso mismo Porque Si intento ir a por eso Aunque Tengo que ir con alguien para que me cubra igual Porque si Uy, está muertísimo Bueno Qué raro que no está muert Ojo Puedo aprovechar esto Puedo aprovechar esto Puedo aprovechar esto Puedo aprovechar esto Eh, no estaba atento, ok Mi Mi Justo mi reacción Estuvo No, por favor Que no nos quiten la bandera Si no hay afuera Por favor, equipo No Equipo Vale, no, bueno Perdimos Perdimos, chat Perdimos Es que no hay chance, amigo Nos quitan la bandera en el medio Hay dos snakes Y no tenemos ningún Ojo Bien Había dos snakes Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien La molesta Hay que aprovechar que tengo invencibilidad Por lo que recién he salido Voy a tenerla por la otra bandera Y no tiene snake Lo cual está perfecto Me voy, me voy, me voy Que no venga, que no venga Que no venga Que no venga Que no venga El pescado, más que todo Que no venga Porque si no Vaya F Y que esté atento Lo haré de escucharlo Por favor, que no venga Eviten que venga la Chocoba Por favor Va a tirar su skill En 3, 2, 1 No, no lo va a hacer No lo va a hacer Voy a ir de acá Voy a esperar a que tenga dodge Y llego No ¿Qué haces? ¿Qué hace, amigo? Atrevido Que eso va a vener A por mí el desgraciado A ver Ese main no captura la bandera No hay chance Voy a responder esta Y cuando no me captura la bandera De allá Voy a defenderla del medio O sea, no sé si me entendió Pero bueno Creo que Yo solito me entendí Agarré No, Sanji Ok, ya mató Y Ace está No, bueno Sí, sí, sí Partía bastante bien Este Shanks Puede que venga por mí Pues sí, venga por mí No, no vengas por mí Ok, aguanta Aguanta, aguanta Está bien, está bien Lo baiteo aquí No puede ser Bien Lo mando a volar Lo cual está perfecto Ahora voy a molestar aquí un par Y de repente lo mato igual Ojo Maté, bien Lo maté Lo mató Me quedo con una kill hermano Así que GG Papu Bien, bien, bien Bien jugado de mi parte A pesar de ser un mapa Muy, pero muy Horrible para Big Mama Pero eh La fue bastante bien O sea Nuestra Snake Lo hizo muy bien Contra esas dos Porque pudo matar a una Lo cual nos Nos hizo Bueno, capturar la bandera Que llamamos perdiando Así que lo cual Está perfecto hermano Terminamos capturando Tres banderas Y matamos dos veces Lo cual está bastante Bastante bien Para la partida muy complicada Que habíamos tenido Con dos Snake Un Jabra Lo cual nosotros No teníamos ningún Jabra Pero Se pudo ganar la partida Gracias al MVP Que fue el Luffy Millonario Con el Snake Así que Vamos a por la siguiente partida Ya bien Ahora me toca el Lockdown otra vez Y por favor No quiero dos Snake en el equipo No hay ningún Snake Perfecto Y el enemigo Perfecto Ok Esto tiene buena pinta Papu Tenemos un Rayo Un Snake Y un Perro Un Perro El Lobo Y en el otro equipo También tiene metas Pero lo bueno Que tienen dos rojos Que es el Chocohawk Y el Alberto Lo cual yo soy azul Y puedo reventar un poco más Así que Lo cual me sirve muchísimo Lo único que me va a molestar Va a ser solo porque Presiento algo Que al final de la partida Vas a tener El Rey del Estado Del Infierno O al revés No sé cómo se llama Lo va a tener Y va a tener la última bandera Y no va a ganar O el Blueno va a aparecer Y no va a ganar No sé por qué Tengo ese presentimiento Muy malo Y que algo malo va a pasar No sé por qué Pero bueno Esta partida Le tengo fe Déjame decirte Le tengo mucha fe Pero lo que tengo miedo Como digo Es ese Blueno Y ese Zoro Déjame que traiga esta bandera Papu Perfecto Bueno No tan perfecto Bueno lo bueno Bien Perfecto Mataron a ese Blueno Lo cual siempre nos Hacemos perfect dodge Ellos hacen perfect dodge Y capturó bandera Perfecto Ok bien 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 Vamos perfecto Pumba Bien 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 Defiendan ahí por si ya está Yo me encaro Yo me encaro de toda esta bandera Yo me encaro de toda esta bandera Tranqui 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 papu Perfecto Bien 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 Me voy de acá Ok El Blueno si está en su prime Ok Lo ataco ¿Por qué? Para que me haga dodge Perfecto Bueno igual Entonces tenemos bandera Él se encarga de ahí Yo me encaro de acá Perfecto Todo bien calculado Bueno Ahora él se va a ir con su skill Se va a ir al fondo de la bandera Y nuestra Snake lo va a perseguir Espero que la Snake lo persiga Porque si no Vaya F sería Snake Snake Ok Mi Snake no está Al parecer no está la Snake Lo cual Bueno el Lobo está peleando Una pelea Que Hola Chocojo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo piola? Bueno yo he captado la bandera Ojo que puedo aguantar aquí ¿Eh? Bien Bueno no también Ojo A los tres me hago hermano A los Ojo a los tres Ay Tiró su skill Pero bien 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 Estamos dos acá Ojo 5-0 Popu 5-0 Recargo Ahora tiro No sé si le di a alguien Pero estoy aquí de chill Hermano Pa Pa Oh Lobo 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 Perro Están las tuyas No Dale Mátalo No Era un poquito más Más temprano Hermano Podemos haber ganado 5-0 Y ya perdió el Roger La Snake Se quedó defendiendo ahí Y ya está Porque el lobo Va a morir Prácticamente nada Si no hace nada Lo posible Es que a mi vida Están vivos todos Literalmente El lobo Ojo el lobo Tenemos timbus Ojo no 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 Si 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 se gana Si se gana Si se gana Llego 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 Hola amigo Ayude al perro hermano Bien 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 Retrocedamos Perfecto Ahora tiro el skill No amigo Que regalito Pero no importa No importa No importa Confiamos en el equipo Uy amigo Como me lo lié ese dodge Pero bueno Ok sigo 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 No Amigo Que les costaba aguantar Un maldito segundo Un segundo Nomás hermano Un segundo Solo un segundo Solo en un segundo bro Solo en un No 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 Cuidado ahí No Dale cuatro Tres Dos Sabió El 5-0 Amigo Se nos aguarda Ahí hermano No hay chance Tres Dos Uno Ya está hermano Amigo encima Casi perdemos Encima casi perdemos Hermano O sea De llegar a 5-0 Llegamos a 3-2 O sea Increíble hermano Pero eh GG Me gustó Esta partida Estuvo muy buena Sinceramente Capturamos seis banderas Lo cual está perfecto No maté ninguno Lo cual se me hizo muy raro O sea Ese skill Tuvo mucha Potencia Bueno El skill que tiré Prácticamente como Casa el último Tuvo mucho potencial De matar a alguien Pero bueno Me quedé a capturar Seis banderas nada más Y buena partida La verdad Muy buena partida Pero igual Pudimos haber perdido Al final Lo cual Estuvo un poco De miedo La verdad Un poco de tensión Al final Pero se pudo ganar Así que vamos A por la siguiente partida Buenas gente Comenzamos partida Y otra es el mapa De Lockdown Lo cual Me gusta el mapa No tenemos un FK Y justo el Snake No me la contezca No 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 Probera el Snake Amigo soy bobo Soy bobo Pero igual Si me deja Puedo hacerlo No amigo No 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 El Barbas Amigo se interpuso En mis planes El Barbas Se interpuso En mis planes Hermano O sea Hubiera ido Capturar la bandera Hubiera hecho O sea Tenía todo calculado Bien calculado Pero amigo Lo del Barbas No me lo esperaba Sinceramente Si No Después del skill No amigo No seas tan loco Hermano No bueno O sea Que tengo la bandera Yo voy a por esa Para que estar Dos Dos Uno No Dos Tres Digo Y ya que tengo Tengo un Snake Hay que aprovechar Eso papu Capturamos esto ¿Llegará esto? ¡Uy! ¡Llegó! Amigo Matamos a ese Ming A ver Hola Barbas ¿Cómo estás? ¿Top? Yo lo molesto Aquí por aquí Mientras tanto Tengo una bandera Haz lo que quieras A tu Barbas Bien 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 Ojo Bien 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 Perfecto Perfecto Acá lo hice La jugué bastante No Acá me hizo Dodge Uy Vale Vale Bueno Si Ojo Que se puede ganar Ojo 5-0 Chat Ojo 5-0 Pumba Ojo Si Increíble Increíble Madre mía Yo como Lo mandé A Bueno A pasear A ese Barbo Blanca La verdad Lo hice Bastante bien Y pues si Estoy viendo Muchos Takatakas Actualmente En el Menta Pero bueno Si gano Mucho mejor La verdad Capturamos uno Y matamos uno Lo cual está Muy muy Pero bastante bien Buena partida La verdad Tranquila 5-0 Así de chill Gracias a los Rogers Y eso Pero Y eso Pero este Barbo Blanca Amigo La juego Muy mal A mi parecer O tal vez Soy muy bueno Nada Mentira Yo que Que se iba Por pasar Este Barbo Blanca Pero bueno Encima es nivel 33 O sea No La Super Estará muy bajita Bueno Está bien la Super Igual O sea No es la La mejor Pero Está decente La verdad Doble Defender Doble Defender Llevaba No Se merece perder Amigo Doble Defender El Barbo Blanca Y el Snake No amigo Como se vierte Jugando Y llevando Estos dos personajes Amigo Que aburrido Bueno gente Después de haber jugado Todas esas partidas Al final de cuenta Llegamos a la conclusión Que en si Big Mama No es un mal personaje Pero eso si Va a sufrir mucho Con las Snake Porque le quitan El estado de electrocutar Que si mal no recuerdo Es la técnica Uno La skill uno Te quitan eso Y bueno Te molesta un montón De por esa parte Pero bueno En mi perspectiva El personaje En si Me gustó O sea Me divertí Haciendo el gameplay La verdad Las partidas Y eso Tipo Y hasta hice un montón De dodge Bueno no se si Me vieron jugar O sea fue increíble La verdad Como estaba jugando Aunque en algunas partidas La troleé un poco Pero bueno Con Big Mama Fue un personaje Como digo Me divertí mucho Haciendo las partidas Pero la pregunta Del millón Yukio ¿Te arrepientes De haber tirado Por Big Mom En vez de por Odin? La respuesta Es que sí Ok Si me arrepiento Un poco Porque sinceramente Big Mama Es un personaje Que no le doy mucho uso En game league Ni nada Posiblemente Odin Sea un personaje Más a mi gusto No posiblemente No posiblemente no Este sí o sí Lo hubiera utilizado En cada partida Lo que no hago Con Big Mama Literalmente la tengo ahí Y ya está A veces solo la saqué Para este gameplay Literalmente no lo juego Mucho últimamente Este personaje Solo para este gameplay Como he dicho Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Denle like y suscribirse Si les gusta Este tipo de contenido En el canal Y bueno Dejen su like Y si llegamos a 20 likes Le daré una segunda parte A este gameplay De Big Mama Amigo Porque si les gusta Que me vayan a jugar Con este personaje Pues hay que ponerle Una pequeña meta de likes Ahí pumba Y tienen una segunda parte Jugando con Big Mama Hermano Así que nada chicos Nos vemos en un próximo video Adiós